Hola, mi nombre es Carla y soy una gorda que el día de hoy te va a explicar qué es la gordofobia, cómo se manifiesta, cuáles son sus orígenes y por qué la gordofobia también es una forma de racismo. Para empezar, ¿qué es la gordofobia? De acuerdo con Constanza Álvarez Castillo, la gordofobia es la expresión de odio hacia las cuerpas que no encajan en los patrones corporales normativos, los cuales sabemos que han sido creados desde la lógica blanca occidental. La gordofobia resulta en la patologización de todo tipo de gordura y viene acompañada de la apocrescofobia, que es el miedo a engordar. La palabra gordofobia proviene de la expresión del idioma inglés fatphobia, que significa fobia a la gordura, y fue utilizada por primera vez en un estudio realizado en Estados Unidos en el año 1984, que consistió en registrar las actitudes negativas de la población local relacionadas a los estereotipos que se tienen sobre las personas gordas. Ahora, ¿cómo se manifiestan estos estereotipos y discriminaciones hacia las personas gordas? De acuerdo con la autora Magdalena Piñeiro, existen cinco tipos de ámbitos y contextos en los que se discrimina a las personas gordas, los cuales explicaré a continuación. Número 1. Invisibilización cultural. La filósofa feminista Iris Marion Young define el concepto de imperialismo cultural como este proceso por el cual somos definidos a través del discurso del amo. Es decir, recordemos que vivimos en un mundo que ha sido colonizado por la cultura blanca occidental. Entonces, la gran mayoría de los productos culturales que consumimos han sido creados desde la perspectiva blanca. Es así como bajo este contexto, las personas no blancas o quienes más se alejan de los estándares normativos de la blanquitud, que son las personas afrodescendientes, de pueblos originarios, las personas queers y por ende también las personas gordas, son socialmente visibles al ser marcadas como diferentes, como los otros, la otredad, pero culturalmente invisibles al no tener el privilegio de plasmar sus propias perspectivas en los discursos dominantes. Así como hemos visto a las personas negras a lo largo de la historia del cine y la televisión lamentablemente representadas de formas estereotipadas y racistas o como personas violentas o relegadas a papeles de esclavos o del amigo negro del protagonista blanco, también hemos visto a las mujeres en la literatura, el arte, la televisión y los medios de comunicación siendo representadas de maneras misóginas, con personajes femeninos creados por hombres. Pues lo mismo pasa con las personas gordas. El gordo chistoso que es objeto de burlas por su peso o el gordo que resulta asqueroso y feo debido a sus excesos por la comida. También está la chica gorda buena onda y graciosa que es amiga de la protagonista delgada o la gorda tímida e insegura que oculta su gordura y sueña con ser delgada. De esa forma estereotipada es como la sociedad nos percibe y hemos sido representadas como personas infelices, asquerosas, enfermas, objeto de burlas y humillaciones. Número 2. Discriminación laboral. Uno de los estereotipos más comunes asociados a la gordura es la pereza, la mediocridad, ineficacia, lentitud, inmovilidad y es por ello que a las personas gordas se nos considera como personas poco productivas. Debido a esto, las personas gordas nos enfrentamos a serios problemas a la hora de encontrar trabajo. Esto sucede aún más en los trabajos vinculados al servicio al cliente que requieren de una buena presentación. La mayoría de las personas gordas tenemos problemas a la hora de encontrar ropa que sea de nuestra talla. Por ende, nos es difícil vestirnos de forma estética o elegante. Esto sumado al hecho de que las personas gordas no entramos en el estándar de belleza hegemónica y por lo tanto tampoco entramos en lo que se considera como una buena presentación. Incluso hay estudios que demuestran la existencia de una relación directa entre el desempleo y la gordura. Como el que realizó la socióloga Deborah Lupton en su estudio ¿Por qué la discriminación hacia las personas gordas es socialmente aceptable? ¿Por qué la discriminación hacia las personas gordas es socialmente aceptable? En el cual concluye que en comparación con el resto de la gente, las personas gordas tenemos más probabilidades de caer en el desempleo y de acceder a empleos de peor calidad o peor pagados debido a nuestra cualidad corporal y en consecuencia de esto tenemos más posibilidades de caer en la pobreza. Número 3. Discriminación sanitaria. Tristemente la discriminación que sufrimos las personas gordas a la hora de recibir nuestros servicios de salud es una realidad. Y para entrar en contexto, primero reflexionemos qué es la salud. La salud es el estado normal, esperable y deseable en cualquier persona. Este estado de bienestar que todas las personas debemos aspirar. ¿Y cómo se define lo que es sano? Pues a partir de criterios y medidas universales como resultado de múltiples investigaciones científicas. ¿Y cuál es el problema con esto? El problema es que desde la modernidad existe una tendencia colonial en la ciencia de homogeneizar los patrones corporales y esta estandarización suele defenderse debido a su eficacia para el diseño e implementación de políticas de salud pública nacionales y transnacionales. Y si bien estos criterios comunes pueden aplicarse, es importante recalcar que no atienden por completo a las diferencias étnicas, ambientales o culturales de los diversos contextos porque fueron creados desde la blanquitud y por ende, sí responden a los intereses económicos y políticos del sistema capitalista y colonial. Dentro de este contexto que se da la patologización de la gordura, pues la gordura es lo opuesto al cuerpo sano y delgado. Y cualquier cuerpo gordo es visto como cuerpo enfermo. Llegando a tal punto de que vemos a una persona gorda y automáticamente pensamos que está enferma. Y lo peor es que esto sucede dentro del mismo campo médico. Así como puede haber personas delgadas que tienen cuerpos enfermos, existen también las personas gordas que tienen cuerpos sanos. La delgadez, ojo aquí, no es garantía de un perfecto estado de salud. Así como la gordura, tampoco es sinónimo de enfermedad. Sí, el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo que pueden encaminar a distintas enfermedades. Pero son sólo eso, factores de riesgo. Y de esos hay muchos. Está por ejemplo la edad, la exposición prolongada, los rayos de sol, el consumo de tabaco y alcohol. Si alguien fuma o consume alcohol, no significa que automáticamente está enfermo por eso. De hecho, puede hacerlo toda su vida sin ningún problema y sin desarrollar un problema de salud. Por ello, siempre y cuando lo haga con moderación. Y lo mismo pasa con la gordura. Una persona puede estar gorda y estar sana. Puede estar gorda y llevar una alimentación balanceada, hacer ejercicio y aún así seguir gorda. Porque la gordura va a depender de muchísimos otros factores. No sólo la alimentación. También influyen factores genéticos, hormonales, ambientales o incluso económicos. Cada vez hay más estudios que relacionan la gordura con la pobreza. Por la falta de recursos a una alimentación saludable y a la abundancia de productos procesados en el mercado, que a menudo son más baratos. En este panorama, tal vez no se trata de la cantidad de comida, sino de la calidad de la misma. Ya que entre más barato sea un producto, mayores serán los niveles de grasa y menor la calidad de los ingredientes y sus nutrientes. Por otro lado, la gordura puede ser consecuencia de un embarazo o de un tratamiento a otras enfermedades como la quimioterapia, los medicamentos para la ansiedad y la depresión. Esto sumado al hecho de que las personas gordas, a lo largo de toda nuestra vida, recibimos estos mensajes de patologización, humillación, ridiculización y marginación de nuestros cuerpos, pues la gran mayoría crece con problemas de autoestima, depresión y ansiedad. Y estas son las razones por las cuales las personas gordas sentimos pánico o ansiedad por ir a una consulta médica. Pues no importa por qué razón vayamos al médico, siempre nos terminan recordando, a veces hasta de forma burlona, que debemos bajar de peso, aunque la causa de nuestra enfermedad o malestar no tenga nada que ver con nuestro sobrepeso. Sin hacernos estudios o evaluaciones concretas, sin conocer nuestro historial médico o nuestros hábitos alimenticios, asumen que la razón de nuestros problemas es siempre la gordura. Y esto puede llegar a ser muy peligroso, esta mala praxis médica puede llegar a costarnos la vida. Cada vez hay más personas gordas que están alzando la voz ante esta situación, relatándonos sus experiencias traumáticas dentro del sistema de salud gordofóbico. Uno de los casos más famosos es el de Amanda Lee, una chica que fue al doctor porque sufría constantes dolores y calapres abdominales, especialmente cuando estaba comiendo. A lo que el doctor le contestó que tal vez no sea tan malo, y solo le recetó bajar de peso para calmar su simple dolor de estómago. Un mes después, Amanda buscó una segunda opinión con una doctora que le hizo estudios y el diagnóstico fue cáncer de colon. El problema con nuestro sistema de salud, al menos aquí en México, es que además de patologizar la gordura, también se estigmatiza a las personas gordas y se les culpabiliza de su condición, ya que dan por sentado que se debe a su propia falta de voluntad para dejar de comer comida chatarra, y no siempre es el caso. Y si así lo fuera, no tendría por qué ser motivo de burla, rechazo o discriminación. Un ejemplo de esto es la campaña de nutrición realizada por el gobierno federal, en colaboración con el caricaturista El Fisgón, que aborda el tema de la obesidad y el consumo de comida chatarra desde la culpa y la burla. Aquí vemos cómo estos dos personajes, una niña delgada que come sano, intenta concientizar a este niño gordo, el cual es presentado de forma ridiculizada, como el típico gordito que adora la comida chatarra. Es insultado por la niña delgada al llamarle cuerpo chatarra y además se culpabiliza a la población obesa y con sobrepeso de ser una carga financiera para el gobierno y los contribuyentes y de dañar el país. Y de esta manera es como el gobierno y el sistema de salud contribuyen a legitimar la violencia contra las personas gordas, lo que nos lleva al siguiente punto. La humillación pública, acoso virtual y bullying escolar. Como ya vimos, existe todo un sistema gordofóbico que promueve y legitima la violencia contra las personas gordas. Y esto lo podemos notar a una muy temprana edad. Desde la infancia nos bombardean con estos mensajes de patologización y ridiculización de la gordura. Por ende, uno de los motivos más comunes del bullying en las escuelas es la gordura. El amiguito o amiguita gorda es siempre blanco de chistes, burlas y humillaciones. Todas las personas gordas hemos recibido insultos, comentarios despectivos y burlas toda la vida. Desde el hogar, en la familia, la infancia y la adolescencia en etapa escolar, hasta en la edad adulta, en las calles y en las redes sociales. Basta con entrar a cualquier publicación en redes sociales donde se hable de la gordofobia o de cualquier influencer que sea culbi subiendo una foto en bikini o en ropa que no es típica para gordas para ver cómo la gente insulta, se burla o culpabiliza a las cuerpas gordas de ser un problema social y de salud institucional. Lo cual es una total mentira porque, como ya expliqué anteriormente, una persona gorda no necesariamente está enferma y, por lo tanto, no necesariamente representa un problema de salud institucional. Esto también sucede, evidentemente, en las calles. Así como las mujeres reciben a diario insultos o piropos indeseados, pues las personas gordas, y en especial las mujeres gordas, creo yo, recibimos acoso callejero debido a nuestra corporalidad. Inclusive, en México, es común ver en el transporte público y en los taxis pegatinas colocadas por los mismos choferes con mensajes que dicen no subo gordas o las gordas pagan por kill. Graciosísimas. Número 5. El rechazo afectivo sexual. En este contexto en el que las personas gordas son ridiculizadas, patologizadas y menospreciadas por su corporalidad, un sistema gordofóbico que legitima la violencia contra la gente gorda desde las instituciones, los espacios públicos y los lugares privados de la intimidad. Lo personal es político. Y aquí también aplica. Pues las personas gordas han denunciado con frecuencia el rechazo afectivo y sexual que han sufrido toda la vida por tener un cuerpo gordo. Con frases como Si bajaras de peso te pediría que fueras mi novia. Esa me la han aplicado personalmente como dos veces. Y la verdad ni tenía ganas de ser su novia, pero bueno. Porque con esta frase las personas demuestran que prefieren perderse la oportunidad de experimentar el amor y la intimidad sexual con alguien que de verdad les gusta solo porque su cuerpo es rechazado por la sociedad, solo porque el cuerpo de esta persona se aleja del estándar de belleza hegemónico. Y hay quienes dirán que es cuestión de gustos y que no podemos obligar a las personas a sentir atracción por la gente gorda, pero hay algo que no están teniendo en cuenta. Y es que los gustos no son innatos. Los gustos se construyen y cambian con el tiempo. Existe todo un sistema colonial y racista que construye el patrón de belleza hegemónica desde la blanquitud, que determina qué cuerpos son estéticos y no estéticos, qué cuerpos son deseables y qué cuerpos son indeseables. Sé que no es fácil deslindarse de todo esto, pero es parte de nuestro proceso de deconstrucción hacia un mundo sin discriminación. Y ahora yo les vuelvo a preguntar, ¿realmente vale la pena perderse la oportunidad de experimentar el amor, de tener una relación afectiva y o sexual con alguien que te gusta solo por el hecho de que la sociedad te ha inculcado que su aspecto físico es indeseable y antiestético? Antes de avanzar a la siguiente cuestión, es muy importante hablar de la intersección del género en la gordofobia. Porque sí, todas las personas gordas sufren gordofobia. Pero hay varias diferencias que van a depender si estamos hablando de un hombre o de una mujer. De hecho, la gordofobia en los hombres parte de la misoginia. Estos sufren una feminización de su cuerpo. Es decir, debido a su gordura, se le atribuyen una serie de características típicas femeninas que iremos desglosando a continuación. Número 1. Feminización química. De acuerdo a varios estudios científicos, los hombres gordos poseen una alta carga de estrógenos, la hormona femenina. Por lo que se le atribuyen múltiples estereotipos y prejuicios machistas típicos de la feminidad. Como lo es la sumisión, la falta de agresividad y excesividad emocional. 2. Gordura castradora. Como ya sabemos, el pene es el símbolo máximo de la masculinidad. Por ello, los hombres gordos son infantilizados y ridiculizados, pues a veces su exceso de grasa les impide acceder o visibilizar sus propios genitales, lo que pone su masculinidad en duda. Número 3. Desarrollo de pechos. Algunos hombres gordos acumulan grasa en el pecho asemejando a unos pechos femeninos, lo que también atenta contra su masculinidad y es motivo de burla y ridiculización. En el caso de las mujeres gordas, también hay varias diferencias de género que vale la pena pensar. Número 1. En nuestra sociedad patriarcal, las mujeres somos juzgadas principalmente por nuestra apariencia física. Se nos exige belleza y la única forma de ser bellas es siendo delgadas. Si no somos bellas, perdemos nuestro único valor social. Por lo tanto, a diferencia de los hombres, las mujeres gordas sufrimos aún más presiones para ser delgadas. En cambio, los hombres son más valorados por sus cualidades interiores, como su inteligencia, habilidades y personalidad. No tanto, o al menos en menor medida, por su apariencia. Por ende, los hombres gordos pueden demostrar su valor por medio de otras virtudes y las mujeres gordas, pues no. Número 2. Históricamente hablando, los hombres han sido sujetos protagonistas de la historia, política, ciencia y arte y todas las actividades importantes del espacio público, que requieren el uso de la razón, mientras que las mujeres hemos sido reducidas a cuerpos, es decir, a objetos para ser observados, juzgados y expuestos. Nuestros cuerpos son asunto público, llegando a ser regulados por el Estado y la sociedad por medio de políticas reproductivas y nuestra sexualidad. Bajo esta misma lógica, los cuerpos de las mujeres gordas son un asunto público, somos juzgadas desde la mirada patriarcal y por eso las instituciones legitiman el acoso callejero y la violencia simbólica contra nosotras. Número 3. Siguiendo esta misma idea de que bajo el sistema capitalista y patriarcal, los hombres dominan el espacio público, mientras que las mujeres quedan relegadas al espacio privado, trajo como consecuencia la invisibilidad del sentir y el pensar de las mujeres. Al día de hoy siguen siendo muy pocos los espacios importantes que ocupamos las mujeres. Esto sumando a la imposición de una delgadez cada vez más extrema y peligrosa para la salud, como lo es la moda de la hair in chic. Esto podría interpretarse como otra herramienta patriarcal para que las mujeres ocupen cada vez menos espacio en la sociedad y así sean más invisibilizadas. Las mujeres gordas rompen con este proyecto, patriarcal, las gordas son más visibles y ocupan más espacio del que les corresponde. Gracias a los estereotipos de género se espera de los hombres fortaleza, protección y seguridad, mientras que a las mujeres se nos exige la delicadeza, fragilidad y la debilidad. Por ello, la gordura de los hombres en muchos casos se interpreta como un símbolo de fortaleza, cumpliendo así su rol masculino. La mujer gorda no es delicada, la mujer gorda es fuerte y no necesita de un macho protector, porque puede defenderse sola. Y es debido a esto que no hace falta menos volumen, peso para ser considerada mujer gorda que para ser un hombre gordo, porque para que un hombre sea considerado como gordo se necesita muchísimo más volumen y peso que el que una mujer necesita para ser considerada como una mujer gorda, porque para nosotras el estándar de la delgadez es mucho más pequeña. Por lo tanto, podemos afirmar que la cantidad de mujeres gordas es mayor a la de hombres gordos y por lo mismo la gordofobia nos afecta a nosotras de una forma más amplia. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los orígenes de la gordofobia? Históricamente hablando, la gordofobia se construye desde tres perspectivas. El tripartito gordofóbico como lo llama la autora Magdalena Piñeiro, que consiste en el discurso estético, moral y de la salud. De acuerdo con el artículo Historia, Tendencias y Causas de la Obesidad en México, los primeros registros históricos que se tienen de la gordura asociada como algo negativo son principalmente desde el discurso moral. En el Antiguo Egipto, la gordura era un símbolo de glotonería, poder y riqueza y en la obra filosófica de las enseñanzas de Kagemini, se asoció la gordura con la glotonería y por ende como algo malo. En la Antigua Grecia, Hipócrates relacionó la gordura con la muerte súbita, mientras que Platón asoció la gordura con la disminución de la esperanza de vida y planteó que una dieta equilibrada y moderada es necesaria para mantener la salud. Por otro lado, en el Antiguo Imperio Romano, el filósofo griego Galeno de Pérgamo propuso dos tipos de gordura, la moderada y la inmoderada. Asoció la gordura a un estilo de vida inadecuado, además culpabilizaba y responsabilizaba al individuo sobre su forma y le daba consejos para intentar corregir esta desviación. En la Edad Media, San Pablo, en el siglo I, escribió que las personas gordas eran enemigos de Dios, afirmando que los enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la destrucción, cuyo Dios es su arriba. Y ya en el siglo V, San Agustín agregó oficialmente a la glotonería a la lista de los siete pecados capitales. Este discurso moral de la gordura continuó hasta el Renacimiento y la Edad Moderna, en donde, como bien sabemos, empiezan los procesos de colonización y por ende se empiezan a asentar las ideas y las bases del capitalismo y de la productividad. Bajo este contexto, en el año 1363, el médico francés Guy de Chouliac escribió que las personas son gordas cuando se convierten en un gran montículo de grasa y de carne que le impide caminar sin enojo y tiene dificultad para calzarse los zapatos a causa del tumor de su vientre y no puede respirar sin impedimento. Pero no fue hasta la Edad Moderna, en el año 1651, que apareció por primera vez la palabra obesidad en un libro de medicina de Noah Vicks, llamado Medical Practitioner and Social Reformer. En esta misma época, el concepto de eficacia toma mucha más relevancia y es aquí cuando la gordura se asocia más a la lentitud. En 1727, se publica la primera monografía sobre la obesidad que se titula Discurso sobre las causas y efectos de la corpulencia junto al médico para su prevención y cura. Escrito por el también médico Thomas Schurck, en este texto, el autor expone el gran número de casos de obesidad e insiste en que se debe únicamente al sedentarismo y la ingesta de alimentos altos en grasas y azúcares. En 1761, Giovanni Battista Morgani relacionó concretamente a la obesidad con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cerebrovasculares. Entonces, en la Edad Media, la gordura es consecuencia de la glotonería, por ende, es un pecado, es tu culpa estar gordo y es tu responsabilidad corregir tu error, tu pecado. Ya en el Renacimiento y en la Edad Moderna, cuando se asientan las bases del capitalismo, también es tu culpa ser gordo y debes de sentirte culpable porque debido a tu gordura no eres productivo, eres lento y si eres lento no eres eficaz y si no eres productivo ni eficaz, tu cuerpo no le sirve al sistema. Los filósofos griegos mencionan la gordura desde el discurso de la salud, pero también podría tratarse de un discurso estético-moral, pues como bien sabemos, el arte y la estética para el Imperio Romano en la Edad Antigua eran cosas muy importantes, la belleza y la apariencia eran una obsesión para su civilización, pues era un símbolo de estatus. Hoy en día podemos observar cientos de obras escultóricas de la Antigua Roma y por ende también podemos saber cuáles eran sus estándares de belleza que predominaban en aquella época y al igual que cualquier otra cultura o civilización, crearon sus propios estándares de belleza con base a las características de su propio contexto, que es el contexto occidental. ¿Y cómo lucían las personas de esta región geográfica? Pues como personas blancas, con piel clara y cuerpos esbeltos, proporcionales y con rasgos finos o narices muy grandes. También. No olvidemos que tanto la Antigua Roma y la Antigua Grecia son la base de la cultura occidental y por ende también sentaron las bases del patrón de belleza hegemónico actual. Y esta lógica vieja de que tienes que bajar de peso porque necesitas entrar en un canon de belleza o tienes que bajar de peso porque la gula es un pecado o tienes que bajar de peso porque eres una carga para la sociedad y no estás siendo productivo, son lógicas que aún podemos ver hoy en día. Entran a cualquier publicación sobre la gordofobia y verás a la gente comentando en la mayoría de los casos de forma muy grosera cosas como baja de peso porque te ves mal o baja de peso porque eres una carga para la sociedad o es tu culpa por comer pura comida chatarra. Esto último sin conocer a la persona y mucho menos a sus hábitos alimenticios. Ahora, es a partir de la edad contemporánea en el año 1816 que el discurso de la salud en la gordura toma aún más fuerza pues la obesidad comienza a ser considerada por primera vez como una enfermedad por el cirujano William Watt y es también en el siglo XIX que se empieza a promover la exclusión de la gordura al restringir el consumo de alimentos como azúcares, almidones y harinas y se fomentan las dietas milagrosas para la eliminación de grasa ya que los cuerpos gordos comienzan a verse como una monstruosidad y una anomalía. Es en este periodo que el concepto de obesidad empieza a tomar auge se empiezan a realizar estudios estadísticos y en 1832 el matemático belga Adolf Ketelet estableció que cada altura le corresponde un peso normal que se mide a través de una fórmula que él mismo inventa el famoso índice de masa corporal. Hoy en día el IMC se utiliza para calcular el nivel de masa corporal que posee un cuerpo y para clasificar los tipos de sobrepeso y obesidad que existen. El IMC no es un indicador de enfermedades es solo una fórmula que mide la relación entre el peso y la talla de una persona. Con solo saber el IMC de una persona no puedes saber su estado de salud o sus hábitos alimenticios. Cabe destacar que este estándar creado por Ketelet para determinar cuál es el peso normal de una persona en relación a su altura está basado en estudios realizados únicamente en hombres europeos dejando de lado la diversidad corporal que existe en otras culturas. Ya en el siglo XX es cuando comienza esta lucha contra la obesidad desde el discurso estético enfocado en los cuerpos femeninos. Se crea este nuevo estándar corporal sustentado por la ciencia. Se empieza a promover el ejercicio físico y el uso de píldoras y drogas como técnicas de adelgazamiento para hermoser el cuerpo y promover la salud. Pero es concretamente en la década de los años 20 que ocurre un cambio decisivo. Se establece el patrón de la delgadez corporal, la moda de la mujer delgada y la obsesión por el adelgazamiento que conocemos hoy en día. Ya en los 90's esta necesidad de ser una mujer delgada se convierte en algo aún más peligroso pues nace esta moda llamada heroin chic que promueve la extrema delgadez al literalmente imitar los cuerpos de las mujeres que son extremadamente delgadas debido al alto consumo de drogas como la cocaína y la heroína que lleva por nombre esta tendencia. Cabe destacar que es durante el siglo XX que se da el auge de la publicidad. El sistema económico entonces pasó de ser un sistema productivo industrial que giraba en torno a la producción y satisfacción de necesidades básicas a ser una economía de consumo que gira en torno a la creación constante de nuevas necesidades. La publicidad hasta hoy en día en el siglo XXI es protagonizada por personas delgadas con belleza hegemónica mientras que las personas gordas solo aparecen para ser ridiculizadas o para promocionar productos para bajar de peso o para representar a la diversidad corporal. Entonces la gordura sigue siendo lo otro. La publicidad es un reflejo del sistema de valores que predomina en nuestra sociedad. En este contexto la delgadez se vuelve una necesidad que se resuelve consumiendo productos para bajar de peso. Y ahora se preguntarán ¿por qué la gordofobia es una forma de racismo? Primero está el hecho de que la belleza hegemónica que predomina actualmente está configurada desde la mirada blanca. Como ya mencioné la cultura grecorromana es la base de la cultura occidental la cual creó sus propios estándares de belleza de acuerdo a las características físicas de las personas que se encontraban dentro de su propio contexto ignorando la diversidad corporal existente en otras culturas. Y estos estándares de belleza blanca se impusieron en el resto del mundo gracias a los procesos de colonización occidental. Bajo este contexto nuestros cuerpos se vuelven un proyecto civilizatorio. Las corporalidades colonizadas son obligadas a encajar en el estándar ahora universal del cuerpo que sí es bello y que sí es sano que sí es productivo también según la mirada blanca occidental. Y es así como la delgadez y la blancura son la herencia europea en la población blanqueada y colonizada son un símbolo de progreso social mientras que la gordura junto con otras características físicas como la piel morena son la herencia africana y de pueblos originarios y a la vez son motivo de estigmatización y discriminación. Y un ejemplo de esto es que durante los siglos XVIII y XIX en Europa y Estados Unidos se volvió una práctica popular el exhibir en circos y museos los cuerpos de personas de pueblos originarios y de mujeres gordas africanas que fueron esclavizadas como si fueran monstruos o anomalías de la naturaleza. Una de ellas fue Sara Barman una mujer perteneciente a la etnia Khoi Khoi de Sudáfrica en donde era común que las mujeres presentaran esta acumulación de grasa en sus nalgas la cual para esta cultura era vista como un símbolo de belleza y fertilidad. Sara Barman fue exhibida en museos y circos los famosos freak shows fue prostituida explotada esclavizada humillada y estudiada por científicos racistas debido a la extraña gordura de sus nalgas. De hecho el naturalista George Cubier que también era cirujano de Napoleón Bonaparte concluyó que Sara era un vínculo entre los animales y los seres humanos. Incluso después de su muerte los restos de su cuerpo fueron exhibidos en el Museo del Hombre de París hasta 1974. Y de esta manera podemos notar como social e históricamente hablando la blancura ha sido asociada a la delgadez mientras que la gordura se asocia a la negritud. Esta animalización de las mujeres negras de pueblos originarios y sus corporalidades negras que simbolizan la barbarie sirvió para configurar su contraposición. la imagen de la mujer blanca y cristiana la que es delgada femenina y civilizada. Otro ejemplo de esto es un estudio que realizaron una vez aquí en Yucatán yo donde vivo en Yucatán la gente es de ascendencia maya y las personas mayas son personas con una estatura muy baja o sea son personas que en promedio miden entre un metro cuarenta y cinco y un metro sesenta entonces se hizo aquí un estudio en Yucatán sobre la obesidad infantil y concluyeron que los niños mayas tenían obesidad y estaban gordos pero en eso salieron otras instituciones de acá de Yucatán a defender a los niños y dijeron no, no es que estén gordos lo que pasa es que aquí las personas en Yucatán somos más bajitas y por eso la escala del índice de masa corporal pues no que conocemos no podemos aplicarla acá en un lugar donde la gente es muy bajita debido a su grupo étnico y por eso discriminar a las personas por sus corporalidades gordas que la alejan del estándar de belleza hegemónico es una forma de racismo existe belleza fuera del patrón de belleza colonial y existen cuerpos saludables fuera del estándar de la delgadez hegemónica blanca y si un cuerpo gordo no te parece bello o si un cuerpo gordo está enfermo no es razón para que te burles o le discrimines tenemos que dejar de opinar sobre los cuerpos ajenos en especialmente los cuerpos de las personas gordas y también tenemos que dejar de dar por sentado estas cosas que suenan científicas que en realidad están basadas en estereotipos racistas misóginos y clasistas y bueno eso ha sido todo por este video espero seguir subiendo videos pronto y que le sigan dando mucho amor en los comentarios que lo compartan ya saben que al final siempre les dejo en la descripción todos los links toda la bibliografía consultada y citada para este video espero nos sigamos viendo en el siguiente video adiós